Bienvenidos a un nuevo video para este canal, te estaré hablando sobre el Realme 9 Pro Plus que por primera vez esta compañía presentara un móvil con esta nomenclatura Hace poco la misma marca ha confirmado este nuevo equipo y desde ya te puedo decir que se va a convertir en la piedra en el zapato de los Redmi Note 11 que también están por salir de manera global Así que sin más que decir mi nombre es Yuset y esto es Tendocrats, comenzamos Realme últimamente está haciendo un buen trabajo trayendo consigo equipos que se convierten si o si en una alternativa a modelos de Xiaomi Esta rivalidad por así decirlo al fin y al cabo nos conviene a los usuarios ya sea porque así tendremos equipos de mejor calidad Puesto que ambas empresas podrán trabajar duro por demostrar que sus móviles valen mucho la pena Y así es que empieza esta carrera nuevamente peleando fuerte por la gama media Ahora bien con este Realme 9 Pro Plus la compañía quiere seguir rasgando a los Redmi Note y si que viene con características muy atractivas Por ejemplo el diseño es bastante interesante y cristal en su parte trasera que dependiendo de como le de la luz pues este va a obtener un tono distinto Podemos apreciar 3 cámaras que más adelante te hablaré de ellas así que ¿Qué opinan de este diseño? Para mi está muy bonito En el apartado de la pantalla esta vendrá con una tecnología AMOLED en resolución Full HD Plus y con una tasa de refresco de 90 Hz Eso si es algo muy positivo, el tamaño de este panel será de 6,43 pulgadas y tendrá un agujero en la parte superior izquierda Donde albergará la cámara para selfies de 16 megapíxeles Que bueno la calidad es de un típico gama media pero sabe muy bien que Realme hace un trabajo muy excepcional así que creo que le va a poner difícil a Xiaomi Ahora si hablando de la parte fotográfica ya les había contado que tiene 3 sensores, el sensor principal sería de 50 megapíxeles Un sensor con bastante resolución, además de un gran angular de 8 megapíxeles y otro sensor de 2 megapíxeles que supongo va a ser fotos de tipo retrato En este apartado las versiones anteriores cumplían de buena manera como lo fue el Realme 7 Pro y si no estoy mal también el Realme 6 Pro hacía un buen trabajo En fotografías con un buen nivel de detalle así que esperamos que esto sea demasiado bueno Ahora otro apartado muy desequilibrante y que a todos o la gran mayoría se fija y es el rendimiento Ya sea para juegos o para aplicaciones que requieren una mayor potencia Esta vez Realme decide cambiar ese Snapdragon 720G y poner un Mediatek Concretamente el Mediatek Dimensity 920 Un procesador que en la práctica podría superar al que incorpora el Redmi Note 11 Pro Que podría ser el nuevo Snapdragon 690 Además este procesador estará acompañado por 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno En una configuración bastante ambiciosa En el apartado de la autonomía este Realme 9 Pro Plus vendría con una batería de 4500 mAh bastante decente Pero si hay que tener en cuenta y es que el procesador tiene un buen manejo en el consumo de la batería Así que es muy bueno por esta parte La carga rápida no se sabe aún pero no se descarta que tenga 65W que esta misma marca casi siempre incluye en sus dispositivos Estamos sin duda ante un gama media premium muy bueno para tener en cuenta El precio aún no se sabe al igual que su fecha de lanzamiento Eso si la marca como lo dije al principio ya lo ha confirmado Así que vamos a estar atento a cualquier información Y claramente si no estás suscrito que esperas Krat Aquí vas a encontrar toda la información actualizada en cuanto a móviles Además que es totalmente gratis y así me apoyas un montón Así que suscríbete Krat Y bueno Tendocrats este ha sido el video de hoy Si te gustó ya saben que pueden indicarlo Comente que tal les pareció las características filtradas de este dispositivo O se lo comprarían o optarían por un Redmi Note 11 Gracias por ver el video acá les dejo otros dos y nos vemos en la próxima Krat